Y conocemos ahora cuál es la realidad en vivo y en directo de los comedores. En este caso, estamos en el comedor de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del barrio Mariano Moreno. Ahí está Jorge Reales con el móvil. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Efectivamente, nosotros estamos ubicados en el barrio Mariano Moreno, en el lugar lindante, al salón de la parroquia, donde en estos momentos están almorzando varias familias. Y vemos, padre, que ustedes hacen el esfuerzo. Estamos con el padre José Quispe. Padre, cuéntenos qué actividades llevan a cabo acá a diario. Aquí en la parroquia, buenas tardes, antes que nada a todos los que nos están mirando. Aquí el comedor funciona de lunes a viernes. El almuerzo se da a las dos y media. Hoy, porque nos venían a visitar ustedes, le pedí a la gente que se quedara y se ha podido quedar. Es un comedor de parroquia que reciba a toda la gente que viene. Así sea gente que no esté en las condiciones, porque nos piden una condición para que puedan inscribirse para estar en el comedor. Pero hay veces que gente viene así esporádicamente y le damos la comida sin ningún problema. ¿A cuántas personas o familias? Tenemos tres comedores aquí en la parroquia. El Sagrado Corazón, San Cayetano y San Pantaleón. Y en total hay alrededor de 400 personas comiendo, que son familias, ¿no? En total. ¿Le llama la atención que haya aumentado el número? Sí, a veces suele suceder que aumenta mucho más todavía, ¿no? Y a veces disminuye, pero lo que pasa es que a veces la gente también viene de otros lugares, no solamente todos son del barrio. ¿Cuándo aumenta la demanda? La demanda empieza a aumentar ahora, justo en marzo y ya hasta diciembre. ¿Por el tema de las clases? Por el tema de las clases, aquí que tenemos dos escuelas cercanas, también vienen chicos de ahí acá a comer para poder después tener una buena predisposición en la escuela, ¿no? Padre, ustedes reciben colaboración, pero ¿cómo se organizan con las personas que trabajan para cocinar? Acá el funcionamiento se trata de que las madres que vienen al comedor cocinen para el comedor. Es decir, todo depende de ellas, que se puedan organizar tanto como lavar las cosas, las ollas, la cocina. Mantener limpio es toda una organización de ellas, por eso se dividen por grupos. No es que todos los días lava la misma persona o cocine a la misma persona, sino que se van alternando entre ellas mismas. ¿Y hay gente que trabaja a Donoren, igual corazón, digamos? Sí, todo esto es a Donoren, y sobre todo para ellos mismos, ¿no? Son ellos los que se preocupan por cocinarse, no solamente para uno mismo, sino que para todos. Así que es un trabajo que ellas mismas vienen haciendo ya hace años, porque el comedor viene funcionando ya hace 30 años, viene funcionando en este sistema, y gracias a Dios se viene llevando de buena manera, ¿no? ¿Y qué es lo que usted observa en sí, digamos, dentro de lo que es el funcionamiento? ¿Que hay más necesidad, que cada vez en estos últimos años, bueno, tuvieron que ver situaciones realmente críticas? Hemos visto que sí, la gente necesita. A veces lo que nos da para poder dar de comer a la gente no nos alcanza. Pero, gracias a Dios, el barrio es un barrio donde hay gente que es muy solidaria, y nos trae donaciones, y entonces eso hace que podamos darles mucho más a la gente, ¿no? Lo que me decían es que tratan de esforzarse cada vez más, teniendo en cuenta que aumentan los precios de la verdura, de la mercadería, de la carne. ¿Cómo hacen para lograr un menú? Y tratamos de organizarlo a medida que podemos también, ¿no? Eso también hablamos con nuestros distribuidores, porque también eso tenemos que hablar con ellos, y a veces ellos también son muy gentiles, y nos bajan el precio, y entonces ahí podemos ayudarnos con eso, ¿no? Y después con las donaciones, como te digo, de la gente aquí del barrio, o por así, donaciones extras, ¿no? Que vienen y nos caen con una donación de mercadería grande, y entonces eso hacemos para que pueda la gente tener también para comer. ¿Usted ha notado que, por ejemplo, esta es la única comida que pueden tener algunas personas en el día? De las familias, por ahí no creo, pero sí de la gente que viene así esporádicamente, que a veces son adultos, que nuestros hermanitos, digo yo, de los que se juntan en la plaza y que están con el tema del alcohol, son ellos que por ahí me parece que sí, es la única comida que tienen, y después hasta el otro día no tienen que comer, ¿no? ¿Y en los niños? Y en los niños, creo que la familia tiene, para poder darle después a la noche, tener un segundo plato. Por eso vienen acá, vienen muchos niños, familias con niños, y se llevan la vianda, y algunos niños se quedan a comer. Bueno, eso es lo que nos explicaba el padre, porque, Omar, mucha gente que ha venido a retirar la comida ya se fue. ¿Qué es lo que está diciendo el padre? Lo mejor es que existe una especie de vianda que puedan en estos momentos llevar a sus mesas para que estén en familia. Por eso, entonces, el movimiento ha sido más intenso hace minutos, teniendo en cuenta que vienen a retirar las viandas y las llevan a sus hogares para poder tener esta porción de comida en sus respectivas hogares. Y esta es la gente que trabaja, Omar, donde está esta olla, que hoy hay un guiso, han hecho, por ejemplo, flan, y tenían fruta. Y algunas frutas, sí. Sí, tratamos de dar lo mejor para que ellos puedan tener una tarde y la pancita llena, ¿no? Como quien diría, y bien confortable. Padre, muchas gracias. No, por favor, y saluda a todos. Jorge, una consulta, ¿puede ser? Bueno, entonces, la palabra del padre. Sí, sí, Omar, te escucho. Ya algo hablaba el padre, pero para preguntarle principalmente cuáles son las necesidades que más los aquejan en lo que es principalmente alimentos y también se hacen falta voluntarios, porque vemos que hay 400 personas, se hablaban aproximadamente, y muchas veces son pocos los voluntarios que trabajan sin recibir nada a cambio y ayudan a la iglesia, y en este caso a las familias carenciadas. Así es, Omar, entonces hay que destacar la voluntad que tienen estas personas que vienen a colaborar, sobre todo por el prójimo, en lo que es llevar a cabo la realización de cada comida. Y la verdad que agradecerles a ellas, porque son ellas las que mantienen el comedor, ¿no? Si ellas no vendrían a cocinar, los chicos y la familia no podrían tener esta comida, ¿no? Y en los tres comedores manejamos el mismo sistema, ¿no? Que las madres vengan a cocinar para sus hijos y para la demás gente, entonces esto se hace más comunitario, se hace más familia también, aunque sea venir a cocinar para los demás, hace que ese corazón de ser servicial siga funcionando, ¿no? Que a veces decimos que nos endurecemos con todo este tiempo y la dureza que nos pasa, pero creo que esto muestra que también hay gente solidaria entre sí mismas, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, Omar, esto es lo que está pasando, como vos dijiste, en uno de los tantos lugares de la provincia y muy cerquita de nuestro canal, en el barrio Mariano Moreno. Gracias, Jorge, por este informe. Y la gente, seguro que está viendo, va a colaborar con donaciones y también como voluntario ahí en la parroquia de Moreno, aquí.